¿Recuerdas ese tiempo que saliendo de la primaria ibas directo a tu casa todo manchado de chamoy y heladito de uva? De seguro una de las primeras cosas que hacíamos era llegar directo a nuestro cuarto a la sala a ver caricaturas. En mi caso eso ocurrió a finales de los 90 y principios del 2000. Ahí Pokémon estaba teniendo su boom y se veía en todos lados. Y una de las cosas más curiosas eran sus comerciales. En ese tiempo la mayoría de productos quería tener algo de Pokémon en su caja. Y no solo aquí en México, era en todo el mundo, Estados Unidos, España, Brasil y obviamente Japón. Así que qué les parece si recordamos alguno de esos comerciales, también podríamos verlo de otros países. Y para los que son más jóvenes podrían checar cómo eran los anuncios antes. Entonces adelante, vamos con el primero. Ok, sí recuerdo muy bien estos juguetes. Eran de los más populares en su tiempo y aunque se vean simples, estaban muy caros. Este que ven aquí en especial, el de la pelota. Conozco a varios que la cortaron para sacar el muñequito. Este también estaba bastante padre, literal era una Game Boy que le daba madrazos a los Pokémon. Oh, y en esta parte vemos que se refieren a monstruos de bolsillo. El niño está bien emocionado, como ¡Eh, vengan acá mis Pokémon, denme más poder! Es curioso cómo estos juguetes fueron evolucionando, ya casi no los ves así hechos bolita, casi todos están articulados o por lo menos mueven la cabeza o algo. Bien, veamos al siguiente comercial. El niño está bien emocionado, sin embargo, conozco a los juguetes prueba a los juguetes mundial. Mira quién regresó. Por fin. Y esta vez, ustedes dos serán socios en el nuevo episodio de las aventuras de Pokémon. Es Pokémon y él, la edición especial Pikachu para Game Boy. En donde tú, Pikachu y dos atraparán a tantos Pokémon como pueden. Ok, a estas alturas ya se habrán dado cuenta, pero la voz de este comercial es la misma voz que Picor en Latinoamérica. De hecho, esos fueron de los primeros anuncios de videojuegos aquí en México. Me encanta aquí cómo se pasan por el arco del triunfo lo que es capturarlos con las Pokéball. O sea, se supone que aquí los debes capturar, no pinches secuestrar. Mírenlo ahí, miren a ese traficante de Dragonite en acción. Miren cómo meta ese Onix en el tráiler, no sé qué van a hacer con ellos. Siguiente video, por favor. Pero no encontró el Pokémon Tazo, después se fue a Guadalajara. Su contrincante creyó que le había ganado. ¡Gané el Tazo Rate! Tu Tazo no tiene ningún poder, no vencí a nada. Tomás ya atravesó la República, pasó por Monterrey. Guerrero, Tijuana, Chapa, se ha llegado. ¡Ah, Chihuahua! Se cuestionó. ¿Dónde lo podrá encontrar? Se acordó de lo que había escuchado toda su vida. Búscalo en las bolsas de Sabrita Escondida. Por fin, ya era todo un entrenador. Por Aleja, si quieres el Super Pokémon Tazo o algún otro Tazo, te lo repetiremos una vez más. Este es uno de los comerciales con el guión más genial que he visto. Aquí seguimos la historia de nuestro protagonista Tomás, que está buscando el Super Pokémon Tazo Ultra Instinto Super Saiyajin 4 de Ash, el que dice vence a todos. Porque claro, en ese tiempo todavía confiábamos en Ash. Entonces Tomás, con solo 10 años y la lógica de nuestra amada saga, recorrió el solo el país en la búsqueda del Ultra Mega Super Pokémon Tazo Primigenio con Armadura Z. Y hay que destacar el excelente trabajo de guión que hay aquí, con frases como Pero miren nada más como se ven estos dos niños a punto de iniciar una batalla, esta va a ser una pelea encarnizada. Ok, pasemos al siguiente anuncio. Mami sabe que les encanta Pokémon, por eso les hice un desayuno especial. Hola, soy Pikachu. Pika Pika. ¿Quieres un verdadero desayuno Pokémon? ¿Qué nos presenta el nuevo cereal Pokémon? Con Pikachu, Odish, Poliwil y Vito. Es rico, crujiente y parte de un desayuno completo, solo por tiempo limitado. Bueno, es que de este no tengo mucho que decir, es que solo véanlo. O sea, sé que en la mente de la mamá ella esperaba algo así, pero es que este es un meme adelantado a su tiempo. Sí recuerdo mucho este cereal, era de los caros, y pues la verdad no estaba tan bueno para lo que costaba, eran los Cheerios, pero con malvadiscos. También quiero hablar un poco de la caja, todos los diseños están bien, pero... Articuno, amigo, ¿te sientes bien? ¿Está todo bien? No te ves muy sabio. ¡Ah! 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 Ok, en este comercial vemos que los dos niños no son muy partidarios de defender a las tortugas, de hecho este episodio fue censurado porque se muestra a Pikachu atacando al pobre chico, así que ya saben chicos, usen popote, las tortugas no existen. El siguiente comercial viene de España. Este es bastante curioso, te enseñaba cómo funcionaba el cable Link en ese entonces, aunque claro, no era tan largo y supongo que es muy peligroso tener tantos Pokémon en un cable, o sea, ve, lo va a morir. Bien, ahora es el turno de los comerciales de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Este comercial llevó el término de ver esta en la sopa a otro nivel. Algo muy curioso de los comerciales de Estados Unidos es que abusan mucho de los pobres Pokémon. ¡Velos! ¡Están todos en Pánico! ¡Eso no es alegre! O esta es mi parte favorita, cuando el hengar se convierte en pasta. Se podría decir que es una creepypasta. ¡Voy a volver! ¿Dónde puedes encontrar a los 150 Pokémon? En tu Game Boy, eso es donde. Pokémon para Game Boy es aquí. Con ambos packs puedes encontrarlos todos. ¿En serio creen que bromeaba con eso de que abusan de los Pokémon en los anuncios gringos? O sea, puedo ponerle la música a la rosa de Guadalupe y ahora va a parecer un asesino psicópata. Me encanta como el conductor le va de madre que se suba un Pikachu y hace... ¡Ah, como sea! Le importa poco, como los de mi ciudad. Ahora vamos a ver un verdadero maestro Pokémon en acción. Ok, ¿se imaginan que esa multitud se formara por tener la Wikidex? Maestro, maestro, ¿por qué los Seasers tienen tenaza? Ah, sí, es para imitar a los Trapinch que se entierran en la arena. ¿Por qué Lectivire tiene los ojos rojos? Ah, es que cuando eran el Octavus odiaban el color rojo. Así que tienen ese color en los ojos para aumentar su furia y su fuerza. Maestro, maestro, ¿cuánto Seasers en defensa ocupan esta kataka para que pueda aguantar un golpe efectivo con Staff y le dé tiempo de meter espacio raro y sobrevivir dos golpes con vidásfera? Bueno, esto es todo por hoy. Pero no hay más comerciales de los que podemos hablar. Si quieren una segunda parte de este video, háganmelo saber en los comentarios y díganme qué otros anuncios les gustaría ver. Y como siempre, no olviden darle like al video, darle a la campanita si quieren estar actualizados con los videos que vayan saliendo y denle like a nuestra página de Facebook. Yo soy Halloween y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!